Estudiantes hispanos en el distrito escolar de Houston expanden sus horizontes aprendiendo un tercer lenguaje, esto con el propósito de estar mejor preparados para un futuro exitoso. José Cantú dice aún no estar seguro de qué va a ser de grande, pero una cosa sí sabe con certeza, dominar más lenguajes le va a ayudar en cualquiera que sea su profesión. Me va a ayudar mucho en el futuro, especialmente con China que está creciendo a ser la economía más grande del mundo. Por esa razón, José, al igual que otros estudiantes hispanos, asisten a la Academia de Estudios Internacionales del distrito escolar de Houston, donde aprenden el lenguaje chino-mandarín desde que entran al noveno grado. Yo quisiera trabajar para las Naciones Unidas, así es que aprender lenguajes es muy importante para esos trabajos. Aparte de cursos de inmersión al lenguaje chino, esta escuela también provee oportunidades de visitar el país para aprender más sobre la cultura, una experiencia que ayudó a Elizabeth Torres del dociavo grado a dominar el idioma. He estudiado por tres años, pero las seis semanas que subí ahí definitivamente me ayudaron. Ahora Elizabeth habla en mandarín con mucha fluidez. Washer, Meigurán, yo soy de Estados Unidos. Aunque estos estudiantes ya dominan los tres idiomas, ellos comparten que les hubiera gustado aprender chino-mandarín desde más chiquitos. Me hubiese gustado estudiar chino desde una pequeña edad, así aprender el lenguaje sería más fácil. HISD ahora ofrece una primaria nueva de inmersión al lenguaje en mandarín chino. Para más información sobre estas escuelas, llamen al 713-556-6947. Con su segmento, Edúcalos es el momento, soy Denise Cantú.